Bueno, seguimos obviamente con los problemas de movilidad en cuanto a las obras, pero afortunadamente hemos sorteado los temas, estamos regulando los puntos más críticos del municipio y el fin de semana hicimos énfasis en operativos de control especialmente, especialmente, y esto quiero hacer mucho énfasis, en el tema de alcoholemia. Y hemos encontrado que infortunadamente todavía seguimos conduciendo los vehículos bajo la influencia del alcohol. Hemos dicho mil veces, hombre, eso es un peligro, de hecho el fin de semana tuvimos un accidente fatal de una persona que se accidentó conduciendo una moto, aparentemente, y esto no quiero asegurarlo porque lo dirán los exámenes de medicina legal, pero aparentemente bajo los efectos del alcohol. Queremos hacer énfasis en eso, la ciudadanía debe entender que lo único que se pretende es salvar vidas y evitar accidentes fatales con desgracias personales. Entonces, conducir bajo los efectos del alcohol es una actividad irresponsable y debemos erradicarla de la sociedad, especialmente de la sociedad cartagüeña. Este fin de semana íbamos a seguir asistiendo y íbamos a seguir haciendo los controles porque es evidente que todavía hay personas que no han querido aceptar esta norma. Es mucho más barato, mucho más seguro que conduzca una persona que no haya ingerido alcohol o utilizar los servicios de transporte público, de taxi o de cualquier otro vehículo para que nos lleven y nos traigan de los sitios donde se consume alcohol. Secretario, ¿cómo avanza la agenda de actividades de tránsito y movilidad en Cartagón? Continuamos con la campaña de educativas. Este tema estamos haciendo énfasis nuevamente en todos los temas, la utilización del casco reglamentario, la utilización de la prenda reflectiva en las noches. Entonces, vemos con preocupación que no se están acatando estas normas en todos los casos. De manera que continuamos con las campañas educativas antes de empezar con el proceso sancionatorio. Eso es una pregunta frecuente de la comunidad. ¿Desde cuándo entró en vigencia el tema de la prenda reflectiva, el casco certificado? Y que como ven que no hay una sanción como tal, entonces asumen algunos de que esto no está en vigencia. Sí, a ver, eso hay que dar claridad. Esta ley está vigente desde el año 2002 y obliga la utilización de la prenda reflectiva y el tema del casco, que está vigente también desde hace 20 años, fue reglamentado el año antepasado. Esto lo le dimos amplísima difusión en los medios, en las campañas educativas que hemos estado haciendo, en las campañas pedagógicas. De manera que es solicitarle a la población, hombre, utilicemos el casco reglamentario. Esto no es una molestia, esto no es ganas de incomodar a las personas. Es por nuestra propia seguridad utilizar un casco reglamentario que nos proteja de un accidente de tránsito.